Así reaccionaban quienes se iban enterando de la tragedia que ha sacudido a una comunidad. El tiroteo ocurrió a las 10 y 34 de la noche del sábado, en medio de una celebración, según confirmó la policía estatal de Alabama. El ataque tuvo lugar en un estudio de baile ubicado en Tateville, 20 millas al noreste de la capital del estado Montgomery. En tu comunidad, en tus oraciones, te pido que mantenga mi departamento de policía en tus oraciones. Michael Taylor, entrenador del equipo de fútbol de la Escuela Superior de la Comunidad, habló con familiares de los afectados. De lo que me entiendo, hay alguien que tenía una arma, de alguna manera me salió con una arma y se abrió el fuego, por ninguna razón. A pesar de que las autoridades no dieron detalles sobre la celebración, el superintendente de escuelas afirmó que los afectados recibirán consejería. De la decena de víctimas heridas, algunas fueron atendidas en la escena y varias más fueron transportadas en 17 ambulancias a hospitales locales. La gobernadora del estado envió sus condolencias a los familiares de las víctimas. El crimen violento no tiene cabida en nuestro estado y las fuerzas del orden nos mantenemos informados de cerca a medida que surgen detalles. Este tiroteo ocurrió horas después que en Louisville, Kentucky, dos personas murieran y otras cuatro resultaran heridas en un ataque en un parque. Este ataque ocurre días después que un hombre abriera fuego en un banco en esa ciudad, matando a cinco personas. Según el Gun Violence Archive, durante las primeras 15 semanas de 2023 se han registrado 162 tiroteos masivos, lo que equivale a casi dos tiroteos por día. Bueno, Sonia, ¿y qué sabemos sobre las víctimas? Lamentable hecho. Joana, aún las autoridades no han revelado ni las identidades ni las edades de las víctimas mortales. Un pastor que trabaja con el departamento de la policía confirmó que entre ellos estaría un jovencito que era la estrella del equipo de fútbol de la escuela.